Seguimos con mucho más del programa y Amazonas Uruguay inauguró un nuevo destino Córdoba. Ya estuvimos por supuesto mostrándoles a todos ustedes este nuevo destino que podés viajar en tan solo una hora y media Montevideo Córdoba y disfrutar de una ciudad maravillosa. Mirá. Llegamos a Córdoba capital. Nos encontramos en este momento en la plaza San Martín. A mis espaldas se encuentra la catedral. A pocos metros encontramos el cabildo. Les cuento que Córdoba se encuentra ubicada en el centro de la región del país. Es la segunda ciudad más poblada después de Buenos Aires y la más extensa. Córdoba constituye un importante centro financiero, económico, cultural y de entretenimiento para el país. Los invitamos a que nos acompañen a conocer más de este lugar. Hola, bienvenidos a la ciudad de Córdoba. Estamos en el barrio, uno de los barrios más característicos que lleva el nombre de Nueva Córdoba. El nombre completo es Córdoba de la Nueva Andalucía en homenaje a la Córdoba de España. El fundador de esta ciudad fue Jerónimo Luis de Cabrera y nosotros estuvimos recorriendo primeramente el centro histórico que se recorrió, el cabildo donde representaba el edificio político, la catedral que tardó casi 200 años en hacerse. Este circuito se lo conoce con el nombre de centro histórico conociendo los primeros edificios que tuvo Córdoba. Soy Edi Luis Franco, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Amazonas. Para Amazonas es un gusto poder anunciar esta nueva conexión que estamos realizando y en esta oportunidad con un grupo de prensa para mostrar nuevamente las bondades turísticas que tiene Córdoba. Después estuvimos caminando a Manzana Jesuítica que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y vimos una de las iglesias más importantes de Argentina que fue terminada de construir en el año 1671. Visitamos también la Universidad de Córdoba que fue creada por los jesuitas que llegan aquí en el año 1599 y van a crear primeramente el colegio máximo en el año 1610. Ahora estamos ubicados en este bello paseo conocido con el nombre del Buen Pastor. Hace tan solo 10 años atrás estaba aquí la cárcel de mujeres que va a ser trasladada a las afueras de la ciudad y el gobierno va a transformar este espacio en un ámbito cultural. A la noche aquí vamos a ver un juego de luces con música de fondo y se puede hacer paseos en los cuales se ven muestras de fotografías, de esculturas, lugar gastronómico que también se puede disfrutar en la zona sur de Córdoba. En el fondo van a ver imágenes de músicos típicos. Aquí Córdoba tiene una música alegre conocida con el nombre del Cuarteto. Se va a ver la imagen de la Mona Jiménez y del Potro, justamente de Rodrigo. Rodrigo, el Potro Rodrigo. Otro de los grandes iconos de todos los tiempos que quedará en nuestro recuerdo por siempre. Bueno, Córdoba y Montevideo están mucho más cerca ahora con este vuelo que hace Amazonas. Estamos con una tarifa promocional que va desde los 299 dólares. Ida y vuelta. Ritmo de cuartelazo El pibe de rica por los pueblos rolan Y al cuarteto de oro Le dieron música, alegría En mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría En mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés Me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin, son aportes y pegamas, pegamas, pegamas